¡Hey! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a este genial enfrentamiento de StarCraft nivel Pro! Tenemos en pantalla para todos ustedes, en una contienda, en una jornada al mejor de 5 amigos, al mejor de 5 repito Presentamos en la parte inferior derecha, cerca de las 4 en punto de color blanco, el color de Brothos, amo y señor del macro, Best Por otro lado, abajo a la izquierda tenemos a la promesa Zerg del Enjambre En un futuro es la promesa del Enjambre Zerg, de los últimos Pro Gamers, titulado como Pro Gamer, lo presentamos a nuestro amigo Zerg Zoma Ahí está Zoma contra Best, Best contra Zoma, primer escenario de Neil Zulfitz Enfrentamiento al mejor de 5, que como siempre llega gracias al equipo de StarCraft TV en español Que nos manda este genial contenido desde Corea También los versos que nos han mandado hasta el momento y nos siguen mandando muchos más Y esto lo hace StarCraft TV, porque estamos teniendo mucho apoyo por acá, tanto en las transmisiones como en los videos que se van subiendo Así que mientras más apoyo tengamos por parte de ustedes, muy seguramente StarCraft TV nos va a recompensar con más contenido Que nos seguirá enviando pues, seguramente no hay una fecha exacta, la verdad Hay veces que nos envía... De hecho, sinceramente, estas partidas me las ha enviado luego de 5 meses que no me enviaba nada Y bueno, así que... no sé, cuándo me va a enviar más contenido, pero... Si ustedes siguen apoyando este canal por acá en YouTube, muy seguramente nos puede enviar mucho más contenido Ojalá que sea con partidas distintas, ya en estos mapos no tanto, pero si nos manda partidas más actuales, mucho que mejor Así que nada, amigos, damas y quemaderos, entonces estamos ante este primer enfrentamiento Y yo que adoro, a mí que me gusta y me encanta ver Protoss matando a Zerg o Zerg matando a Protoss como sea Pero el Protoss Zerg es de mis matchs favoritos Y lo voy a disfrutar como un niño Tenemos entonces apertura con ese overpull por parte del jugador Zerg El Amo Supremo está bastante... atento, ese Amo Supremo está bastante cerca de la base Así que podría entender que incluso hasta es un 9-pull Y por parte del jugador Protoss, bueno, best Solo un Zellot, por acá vamos a ver si alcanza a plantar la Forja Significa retrasar el Nexo Pero si plantas Nexo significa que no hay defensa, es una por otra Doble Zellot para defensa, Zerg por parte de Zoma Que sea Zoma, el Protoss se va a arriesgar Se va a arriesgar Quien arriesga no gana, dicen por ahí Se quiere pasar de Zoma, se va a pasar de listo Oh, muy bien, consigue infiltrarse con ese primer Zerg Bien logrado por parte de Zoma Tenemos algo más inexo Arriesgada la jugada por parte de nuestro amigo Best Muy buen surround ahí, atentos a eso Se lo da la carga, solo le costó un Zerg Y bueno, el Zerg es lo que está dentro de la base principal Que ya murió hace rato El Zerg, por otro lado, no deja de sorprender Recordemos que Zoma, aprendiz de Jedo El tirano Este jugador de Zerg con grandes habilidades hoy en día en servicio militar Pero, en su momento Nos ha traído grandes partidones Creo que muchos hemos disfrutado su enfrentamiento contra Rash Matando al Terran con su propio irradiar Fue espectacular Y ahora con 3 protos, no sé la verdad que vaya a pasar Hay un tercer barbario arriba, a mi izquierda Una base con gas adicional Atentos a eso Normalmente los Zerg en este tipo de mapas O en diferentes otros mapas de 3 ubicaciones buscan No importa si la tercera tiene o no gas Pero una tercera es lo que busca En este caso Zoma arriesga y toma una tercera un poco más lejos Cuidado por qué tenemos esa incursión con 4 Zerg Zerg nos al final pensé que Sinceramente pensé que Zoma se iba a retirar con estas unidades Pero no Consigue infiltrarse y de lleno sobre la principal ahora 3 Zerg nos podrá ser letal contra un trabajador Por lo cual Buzz tiene que estar muy atento De matar esas unidades Y ser lo antes posible Otra vez estamos con esta incursión de Zerg Se suman 3 más Se quiere llevar el cañón de fotones Consigue obligar a que Buzz cancele el cañón de fotones 3 más 3 son 6 Dice por acá Las matemáticas Por eso es que adoro la literatura Porque son matemáticas Ahí está Un obrero menos Y otros 3 molestando sobre la base natural Pasa de lleno Suma 3 más 2 Son 1 Vamos por a la izquierda Estos obreros hay veces que los dejas un segundo Nada más ahí Y está matando 2 obreros 3 obreros Está buen trabajo De su regreso de Suma Manteniendo a raya el Protus Y bueno Buzz buscando esa tercera cercana De Suma Minerales Pero Suma no compró esa base Parece que no lo va a encontrar Todavía Buzz Otro obrero menos Vas de ver fácil El server Pero no es nada fácil Está micrando esto A la parte Está micrando eso No olvidarse el timing De la tecnología No olvidarse unidades de refuerzo En caso de que llegue este tipo de contraataques brutos Que son muy molestosos Cuidado Está a punto de perder este Zellot No le queda nada Y mira que lo está haciendo Lo está haciendo con una cantidad muy exacta De unidades El Zerg Y bueno Si bien es cierto El Protus ha perdido todo esto Unos cuantos obreros Puede reponerse eso así Gracias a este segundo anexo Al fin y al cabo sobrevivió Y pues va a tener doble Trabajadora de unísono Cosa que le va a venir muy bien Por parte del Suma Mantiene la tecnología Ese nivel 2 ya Que viene a eclosionar en breve Vamos a ver si después empieza A incubar su respectiva Espira Ahí está Tenemos a Espira El Protus jugando directamente Con su portal estelar Para las unidades aéreas de Corsarios La muralla Protus Yace de esta manera Es una muralla Protus Totalmente segura Forja Arriba un poquito más El portal Y un cañón de fotones Aquí En diagonal Esta es la peor posición La verdad Es la peor posición Que le ha podido tocar a Best En este mapa de 3 ubicaciones Pero es lo que hay Finalmente Y tienes que adaptarte A la posición En la ubicación que te ha tocado No hay más nada Que hacer Pero literalmente Es lo más incómodo del mundo De jugar en esta ubicación Que le ha tocado Señor Best Tenemos Portal Y también tenemos Ciudadela de Atún Para Señor Best El Señor del Macro Acudiendo ya Por esa tecnología Adelantada Con la Ciudadela de Atún Por parte del Enjambro El Server Mantiene una gran cantidad De servidoros Allá afuera Y con los minerales adicionales En lo que se va terminando Su respectiva espira Colocando Más larvarios De refuerzo Agregando un segundo Extractor de gas Atentos a esto Va a tener mucho mineral Y gas Para 5 o 6 Mutales Vamos a ver Eclosión a la espira Y tenemos Suicidas Por ahora Tenemos Suicidas Para contrarrestar Los Corsarios Pero tiene gas adicional Vamos a ver Que hace Ahí está Ya decía yo Mutanisco 6 refuerzos Vamos Best por Ayur Dicen por acá Recuerden que esta Es una jornada Mejor de 5 Amigos Enclosión Ya los Suicidas Va en búsqueda Del Corsario Y recuerden Que a la larga El Suicidas Si puede Alcanzar Al Corsario Ahí está 1 Uy El segundo Que bien Que bien Lo termina por interceptar Soma Sale aún así Después de todo esto Sale Best Con esos 7 Salots No tendrá Mejora velocidad Tampoco el Daño El más uno Pero de que está saliendo Y quiere lanzarse El ataque Es una realidad Atento porque Los Mutaliscos Generan daño Desde el aire Los Celos Tienen que dividirse Acá No puede seguir atacando Bajo El daño adicional De esos Mutaliscos Se apartan ya Para el Alejandro El Suero Siguen castigando Se paró 3 de 2 Best Retrocede Así Pero Con gran cantidad De daño Y baja Salieron los Celos Literalmente A morir Soma No desaprovechan La oportunidad Agregando ahora Unidades aéreas Ahí Tres Triple Corsario Esto suma Muy buen daño Por cierto Tenemos 2 4 5 Mutaliscos Refuerzos De suicidas Atentos al daño El cañal de fotones También Muy buena ubicación De este segundo canon Aquí Muy buena Molesta un poquito El gas Pero No lo bloquea Directamente Así que Bueno Tenemos Tenemos al jugador El Celos Soma Ya 4 bases Triple gas Tiene muchísimo gas El Celos Ahora Con cámara de evolución A futuro Para Comprar esas mejoras De los Hidraliscos En un sentido También comprar La mejora De Caparazón Creo que no tiene Una segunda cámara De evolución Sería bueno Ahora El caparazón Es re importante Atentos con ese juego Del templario oscuro Será un trabajazo De best El apartar Usamos supremos Exactos Con estos 6 corsarios Para darle chance A ese templario oscuro La mejor velocidad Del overlord Todavía no se termina Y creo que best Creo que best Estaba mandando Bastante delante Con el templario oscuro Pero bueno Finalmente Llegará Esta base Del jugador El Celos Soma Vamos a ver Si es un target Directo Sobre ese templario oscuro Cada vez Estamos supremos Bien otro de refuerzo Por la parte inferior Está cortando El templario oscuro Se queda sin detección Soma Quienes lo acaban De asomar Con ese templario oscuro Damas y caballeros Es un gran problema Ese templario va a ser Los Celos caen Si pero ahora Que vas a hacer Ahí está justo Que justo Que justo Eclosiona Ese amo supremo La posición Tenemos una perfecta posición Con esos mutaliscos Sería bueno Que este quizás Lo acerca un poquito Más por acá arriba Pero bueno Vienen ya Los corsarios Van a barrer Esos mutaliscos Y ese daño Que generan Amigo Desaparece Los mutaliscos Y bueno Para más inri No hay caparazón Para el jugador De Zerg No hay ese caparazón Aéreo Que le podría permitir Aguantar un poquito Más el daño En los corsarios Con esa mejora Ahí está El daño Más uno Para los corsarios Del Protoss Atentos a lo que Está orquestando El señor del macro Empieza A tal cantidad De pérdida De celos Desde hace rato Tenemos Una gran cantidad De celos Este es el poder Del macro Este es el poder De best Con 50 obreros A dos bases El señor del macro Se lanza Cuidado Soma Wow Esa torneta ciónica Debió doler Te dos Otra por la derecha Muy bien La consigue Interceptar Ahí El jugador Protoss por la izquierda Los corsarios Se van arriesgando Generando espacio Para que los celos Sigan masacrando Las hirras Que queda muy mal tratado Las tornetas ciónicas Se va de llena Contra las hidras Hidras con Daño más uno Al fin y al cabo Ahora Por tierra Está defendiendo Bien Parece Soma Con un poquito De complicaciones Pero por aire Luego Sigue siendo Una molestia Tremenda Estos corsarios Cuidado con perder El saco supremo El señor del macro Con un total De 6 celos Tenemos mejoras Adicionales A este punto De la partida Los protoss buscan Mucho La mejora De la armadura Y si nos damos cuenta Soma hasta el momento Ni siquiera Tenía acechadores Recién Está incubando Un par Creo que Como estos Ya son 6 Bueno Está haciendo 9 acechadores Y en todo Lo que iba De la partida Estuvo jugando Con solo Hidras Es increíble Que haya podido Aguantar Tremendo ataque Protoss Con solo Hidras Hidras Perfectamente Situadas Por cierto También Algunas recibiendo Mucho daño Las tormentas ciónicas Pero Luego finalmente El resultado Es lo que cuenta Y es que Bueno Alcanzó a defender Ahora si va a combinar Hidras Con acechadores Ahora si que tenemos Esa combinación Hidralurker Para contener Al amo y señor Del macro Ambest Y bueno Solo unas Perfectas Tormentas ciónicas Podrían salvar El día Al protoss El enjambler Se lanza con todo Mira esa macro Miren el minimapa Nomás Miren esa mancha De color naranja Que hay por parte De Soma Todo eso Son unidades Tienen que posicionar De manera perfecta Sus acechadores No los puede posicionar Cerca uno del otro Por el daño De la tormenta ciónica El primero El segundo Esto ya termina Por situar Una tormenta ciónica Ahí en el medio Ahí ves Tremenda oportunidad Otra tormenta ciónica Era lo que faltaba Ojito allí Perdiendo mucho daño Esta otra tormenta Bueno esa tormenta Resultó un poquito peor Pero finalmente La lanzó Ecuador en pronto Se mantiene A rayos No quiere salir tanto Porque ahí afuera Están los acechadores Lo estaban consumiendo A señor Best GG Victoria Para Soma Hey Bienvenidos al SAT Número 2 Tenemos en pantalla Para todos ustedes En la ubicación Arriba a derecha Cerca la 1 Al jugador Proto de color azul Best Amo y señor Del macro Versus en la parte Sube a la izquierda Cerca las 11 Al jugador Zerg Soma El marcador 1 a 0 Ganando el enjambio Zerg Para esta segunda partida Presentamos el escenario Clásico escenario Del mapa De Fighting Spirit Mapa de 4 ubicaciones Mapa Super estándar Querido por muchos Odiado por Muy pocos Creo La mayoría Le gusta jugar En Fighting Spirit Creo O jugaba Bastante En Fighting Spirit Era y creo que Sigue siendo un clásico De mapas Y ahora lo tenemos Asoma Contra Best Arranca El enfrentamiento El anterior Muy preciso La defensa Del Zerg Y bueno Finalmente un contraataque Fulminante Contra la base De Protos Ahora pues tendremos El segundo enfrentamiento Hay una posibilidad De empate Si esto lo gana Best Si se marca Ese 1 a 1 Al marcador Estaría genial Así que bueno Mientras vamos Viendo el desarrollo Del inicio De la partida Por favor Solo les pido Que déjense Like Que nos apoyen Muchísimo Por acá Si lo están Viendo en Transmisión En vivo Y suscríbanse Y suscríbanse Si aún no lo han Hecho Tendremos 12 Hatchery 12 Larvario Para el Enjambre Zerg Una apertura Un poquito Fácil De castigar Para el Protos En caso Que sea Apertura Con portal Pero no Será 12 Nexo Por parte De best Apertura Súper Económica Para el Jugador Protos Oh No alcanzó A ver Mira por ese Pixel ¿Han visto Esa reacción Del amo Supremo Inmediata? ¿Han visto Esa súper Reacción De ese amo Supremo? Ok Bueno Finalmente Tuvo que Quebrar Para que no Lo detecte El Protos Y ahora El Protos Que alcanza A encontrar Al Swerver Menos mal Que de primera Tenemos Estructura De portal No Esa estructura De forja Atentos Con esto Vamos a ver Si algo Raro Quiere hacer Best Bueno No esperaría Que lo haga Sinceramente Y tenemos Triple Larvario Ojo Esto 1 2 3 Larvarios Antes De estanque De generación Esto es Algo Muy arriesgado Diría Que es Más Arriesgado Que el Propio 12 Nexo De Best Algo Muy Arriesgado La verdad Que me sorprende Que quiera jugar Así Soma Pero bueno Son Elecciones De cada Quien Esto En parte Está Arriesgando El Swerver Porque sabe Que el Protos No tiene Estructura Para atacar Es decir No hay Portal Entonces Si el Protos Te juega Económico Una forma De contrarrestar Esto De parte Del Swerver Es jugar Más Económico Solo que Sigo pensando Que una tercera De esta manera Es un poquito Más Arriesgado Ya saben Que los coreanos Es una competencia Por quien arriesga Más Muchas veces Y ahora Veremos Esta Segunda Partida Si van A tres bases El Swerver Y el Protos A dos bases Así de rápido Si tenemos Una contienda Pongamos Que al minuto Minuto 25 Minuto 30 Va a ser épico Va a ser épico Bien Tenemos salida De Zedot Tenemos salida De Zedot Por parte De Best Ese es tanque De generación Tardío Invita Directamente Que el Protos Pueda hacer Esta molestia Con un primer Zedot Saldrá a buscar Directamente Esa tercera Y bueno Ya se sabe Que hay tercera Porque ese tanque De generación Tiene un motivo Por el cual Tuvo un retraso Y bueno Si no es una tercera Si no es una tercera Estructura En la base natural Es una tercera Lejana O en este caso En la posición Con la ubicación Del Zedot Ahí entre los minerales Pero el Zergezno Lo termina por rodear Mira Lo empujaron Al Zedot Se llevó El obrero Del jugador Zer Finalmente Sinceramente Pensé Que solo se llevaba El Zergezno Pero se llevó El obrero También Tenemos la estructura De guarida Nivel 2 De tecnología Para el jugador El Zergezno Cubile Hidraliscos Va a venir Muy fuerte Cuando se trata De un triple Larvario Antes de Estanca De generación Es un Zergezno Bastante fuerte Siempre cuando El protot No sepa Castigar O tan siquiera Alcanzar A defenderse Porque francamente Va a venir fuerte Soma Quiero saber Cómo va a Contrastar Esto Best De cierta manera Adelantando La tecnología De El archivo De templario Se libera Ya El primer Corsario Recordemos Que a todo esto Pues el Zergezno Cuenta con La estructura De Spira Ha jugado Directamente Con Cubile Hidraliscos Pero sin Spira No hay Posibilidad De Poder Crear Los suicidas Por lo tanto Ese Corsario Va a estar Muy molestoso Sinceramente Momentablemente Se quedan bloqueos Subiestros En el encambre Zergezno Tendrá que Defender A punta De Hidras Cámara De evolución Ya Por la parte Inferior Cerca De la tercera Del jugador Zergezno Ya el Corsario Comenzará A generar Daño Pero tenemos Las unidas Antiaires De parte En el encambre Para Bueno La unidad Solo hay una Hidra Para defender Esto No me quiera Bien Ahí Señor Best Adiós Adamo Supremo Segunda Molestia Ya empieza A ser Más De lo que Podría Estarse Pensando Atentos A eso Dos Hidras No es Suficiente Tercer Obrero A la Baja Interesante Esto Tenemos 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 Otro Corsario Corsario Más Triple Celos Por cierto Se libera Un Templario Oscuro Atentos Doble Templario Oscuro Y vienen Otros Dos Más Por parte Del Jugador Protos Best Aquí No hay Amo Supremo Uf Está saliendo Uno Acá Sale Un Amo Supremo Pero Lo van A barrer Inmediatamente Con ese Triple Corsario Soma Tiene Demasiados Problemas Parece Que Alcanzó A ver La Llegada De ese Primer Templario Oscuro Pero Le van A cortar Mínimo Dos Obreros Si no Que Hasta Cuatro Podría Ser Todo Depende Se le Fue A ese Templario Oscuro Comienza A generar Daño Sobre La Estructura De La Cabra De Evolución Quiere Pasarse Listo Allá Arriba Atentos A la Masacre Aérea Contra Soma Y el Que se Asoma Es el Templario Oscuro Al final Y al Cabo En la Mejor Unidad En este Tipo De Circunstancias Tiene Que Matar Ese Amo Supremo Lo Consigue Barrer No Hay Detección Por Parte De Soma Ay Dios Mio Se Asomaba El Otro Amo Supremo No Hay Detección Por Parte De El Jugador Cerrar Ahí Pero Finalmente Templario Oscuro Pasa Ya Dios Ya Le van a cortar Los Trabajadores Ya Tenemos Tres Bajas Se Van Para La Cuarta Las Hidras Lo Están Mareando Bien Pero Siendo Sinceros Es Mucho Daño Que Ya Terminó Por Respir El Jugador Zerg Se Liberan Un Par De Amos Supremos Por Acá Finalmente Ve El Templario Oscuro Pero Eso Hay Muertes Ya Son Siete Va a Enganchar De La Izquierda Ocho Obreros Muertos Buen Juego Buen Juego Masacrando Dos Trabajadoras Del Zerg Lo Dejaron Con 21 Técnicamente Está Inhabilitado El Zerg Con 21 Obreros Puede Seguando Con Hidras Puede Seguando Con Hidras Pero Va a Ser Una Modestia Recuperarse En Caso De Que Este Ataque No Funcione Tenemos Templarios Con Tormentación Única Recepción Ahí Una Tormentación Única GG Por Parte De Zumba Bienvenidos Al Set Número 3 De Este Mejor De 5 Presentamos Ya En El Escenario De Circuit Breakers Abajo De Izquierda Tenemos Al Jugador Protos Amo Y Señor Del Macro Lo Tenemos A Best Del Otro Lado Abajo A La Derecha Presentamos Al Jugador Zerg Que le Acaba De Marcar Un Buenísimo Empate En Ese Mapa De Fighting Spirit Lo Presentamos Al Jugador Zerg Soma Zerg Contra Protos Protos Contra Zerg Inicia La Tercera Partida Al Menos Con Ese Empate Ya Nos Aseguramos Hasta El Set Número 4 Así Que Atentos A Lo Que Vaya A Pasar En Este Enfrentamiento Lógicamente Va a Quedar 2 A 1 Pero Será Favor Al Protos Será Favor Al Zerg En Este Video Tendremos Esta Tercera Partida Arranca Inmediatamente Ya Nuestro Amigo Protos Best Comprando 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 Primera Estructura De Pilón O Pailón En La Base Natural Regresando El Obrero Así Que Muy Seguramente Jugará Con Portal Ahora Si Arriesga Con Nexo Otra Cosa Sería Muy Tres Obreros Al Hilo Tres Obreros En Producción Va Arriesgar Por Nexo Señor Best Increíble Vamos A ver Lo que Procede A Ser Soma Tendremos Dos Nexo Protos Doce Hatchery Conociendo Al Señor Soma Nos Tiene Acostumbrados No A ver Un Doce Hatchery Normal Un Doce Hatchery Estándar Un Doce Hatchery Más Conocido No Jugará Directamente Con Once Hatchery El Ser Parece Que Tuvo Un Obrero Más Así Que Doce Once Hatchery Y Por Parte Del Protos Asegurando Ya Su Doce Pero Esto Es Un Doce Nexo Un Poquito Más De hecho Ha Cortado Trabajadores Ha Cortado Trabajadores Para adelantar De cierta Manera Esta Forja Y Aún Así Tener Ese Doce Nexo Algo Medianamente Arriesgado Pero De De cierta Manera Seguras Con Estructura Defensiva La Base Natural Es Una Base Natural Si Pero Con Defensa De Cañón De Fotos Es Una Variante Y Por Parte De Nuestro Amigo Soma Que Bueno Muy a su pesar No encontrará Primeras Al Protos Por Acá Está El Primer Amo Supremo Acá Está La Segunda Unidad De Scout Ni De Primera Ni De Segunda Le Encuentran A Best Así Que Técnicamente Soma No Alcanzará A ver La Apertura Ni Mucho Menos El Orden De Construcción Del Jugador Protos Por Lo Cuando Llegue Cuando Llegue Por Acá Soma La Puede Suponer Que Es Apertura Ojo El Obrero Uy Se Murió Finalmente Pero Con El Objetivo De Ver Este Nexo Y Bueno Finalmente Debido Al Timing De La Llegada Del Portal Y Un Nexo Bastante Rápido Opta Por Comprar Una Tercera Base De Jugadores Surf Me Parece Que El Protos Alcanzará Alcanzará No Alcanzará A ver Esa Tercera Parece Que No Vamos a Alcanzar A ver Que Es Lo Que Tiene La Base Principal Soma Que Bueno Lamentablemente Para cuando Giga Best Ya Hay 6 Zerg Es Los Que Se han Liberado De La Base Del Zerg Esto A diferencia De la Partida Anterior Que Fue Un Triple Hatcher Antes De Estanca De Generación Ahora Estamos Hablando De Un Triple Larvario Pero Con La Seguridad De La Estructura De Estanca De Contra Tres Zerg No Si Pero Se Pasaron Otros Tres A La Base Principal Pequeño Descuido Y Es El Timing De Zerg Es Que Llegaban Por Parto De Soma Sorprendiendo A Best Aprovechando La Situación El Zerg Incursionando Zerg En La Base Protos Pero Haciendo Daño También A La Par Cuando A 12 13 Trabajadores Agregando Más Finalmente Nuestro Amigo Esos 13 Arigues Va a Tener Que Estar Luchando A Cada Nada Por No Perder Sus Trabajadores Uno Pensaría Que La Idea Más Lógica Sería Un Cañón De Fotones Si Pero Es Inversión Muerta En Un Sentido Porque Vas A Defender Si Pero Son 150 Minerales Que Señor Ser Soma Tres Obreritos Estructura De Espíra Con Nivel Dos De Tecnología Se Los Liberado En Tray Tone A Base La Tres En Punto Ojo Porque Se Ha Liberado Un Dragón Y Esto Va Ser Una Molestia Parece Primer Amo Supremo Parece Que No Alcanzar El 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 Uno Más Y Adiós Bloqueo De Subministro Para Señor Soma Tiene que Reincorporar Ya Esos Amos Supremos Llega Por Acá Soma Atentos A Eso Ciudadela De Azun Para Best Bueno Felizmente No va a Retrasar Tanto La Tecnología Contemplarios De Las Mejores Tecnologías Para Enfrentar Al Zerg Luego Por Acá Chispitas Partida Actual Preguntando De hecho Cuando Lo Vean Diferido Vayan A La Part Inferior De La Descripción Que Ahí Estoy Poniendo Siempre Pongo La Fecha El Año Y El Mes En La Que Se Juega La Partida Pero Desde Ya Suponiendo Es Que Están En Este Mapa De Circuit Breaker Chispita Ya Con Eso Puede Suponer Es Lo Más Lógico Del Mundo Suponer Que Esta Partida No Es De Ayer No Es Del Día Ni Mucho Menos De Este Mes Creyera Que Esta Partida Ni Es De Este Año Así Que Es Un Poco De Lógica Un Poco Nada Más De Sentido Común Porque Muchas Veces Dicen Ah Pero Vean El mapa Es Un mapa Antiguo Así Que Es Una Partida Antigua Eso Si Además Soma Está En Servicio Militar Eso Es Para Más Siempre Soma Está En Servicio Militar No Puede Poder Estar De Esta Manera Cuando Moleste Detrás De Los Minerales De Parte De Best Bueno Está Obligando A que El Surge Eclosione Más Refuerzos De Lo Debido Lo Consigue Rodear Muy Bien Por La Parte Inferior Adiós A Los Zellots Parece Que El Dragón Tampoco Tendrá La Mejora De Las Ordes Ni Mucho Menos El Juego Acaba De Activar La Mejora De Velocidad Zellot Con Mejora De Velocidad Esto Podría Llegar A Ser Muy Buen Daño En Caso De Que Pudiera Incursionar A La Base Del Jugador Zerg Tenemos 5 Zellots Atentos A Eso La Muralla Zerg La Defensa No Hay Muchas Sidras Atentos No Hay Muchas Sidras Vienen Ahí Los Refartes De Ser Estos Buena Ubicación Buena Ubicación Ahí En El Medio Para Tapar El Jugador Zerg Además Eso También Bloqueando Los Salados Tenemos Incursión Con Otra Unidad Por Allá Arriba Además De Incursionar Y Tal De Matar Obreros Que Es Lo Mejor Ahorita Su Objetivo Es Ver Si Hay Amos Supremo Si Amos Supremo Este Templar Oscuro Pasará Pasará No Pasará Todo Depende De ello Mira Como Lo Pelea Hasta El Último Lo Pelea Hasta El Último Segundo Tenemos 4 Estructuras Defensivas Por Parte Del Protos El Surge Llega Con 2 3 4 8 Hydradisk Todavía No Tiene La Mejora Del Rango Y Las Espinas Acanaladas Por Acá Molestando Ese Templario Oscuro Muy Bien Ahí Viene Corta La Hydra Y Luego Se Larga De De Esta Manera Genera Distracción Y Genera Tiempo Para Sus Altos Templarios El Surge Tendrá Que Estar Un Poquito Más Prestando Atención A Este Tipo De Jugadas Del Protos Y Por Otro Lado Pues El Protos Tenemos Arconte Oscuro Con Mejora Del Menestrón Esto Lo hace En medida De Suponer Que El Zerg En Algún Momento Va A Transicionar Por Mutaliscos Y La Verdad Es Las Perfectas Situaciones Y Más Ahora Porque Pues No Vio Muchos Hydra Muchas Hydras Por Parte Del Zerg Así Que Lo Correcto Sería Pensar En Mutaliscos Y Es Sorprendente Porque Primero Va Llegar El Arconte Oscuro Antes Incluso Que Los Mutaliscos Es Increíble Esto Ahí Estaba Eclosionar Los Mutaliscos Por Acá El Protoss Va A Generar Un Especie Con Run By The Zellots Que De 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 Nada ¿Ves? O sea Lo Mejor Sería Van Dar Solo Dos O Tres Pero Vanda Cinco Para Asegurar Si Hacer Posible Los Mutaliscos Si lo Ves Lo Más Antes Posible Mucho Que Mejor Un Par De Corsarios En La Part Inferior Destinados A Interceptar Cualquier Unidad Aérea Por Allí Ahí De De Alcanza A Ver Se Atentos Porque Podría Ser El Mejor Menestrón Tiene 100 Puntos Uy Que Preciso Mira 100 Puntos De Energía Viene Con Faltó Faltó Tantito Faltó Tantito Se Salvaron Dos De Siete Demonios Best Nostradamus Bueno Le hice Le hice El juego Del Menestrón Amigos El Arconte Oscuro Sigue Con Vida Atentos A Eso Mejorando El Rango De Sus Dragones Estos Estos Suicidas Están Gratis Acá Finalmente Le alcanzó A destruir Este Narvario Al Zerg Cuidado Soma Mantiene Este Otro Narvario Así que La Extracción De Minerales Van A Continuar En Esa Base Pero Haber Perdió Un Narvario Así De gratis No Tiene Sentido No Tiene Sentido Para Nada Ese Arconte Oscuro Sigue Dando Vueltas Damas y Caballeros Buen Aso Con Cercom Te Oscuro Y El Menestrón Fijo De Ahí Va a Sair Untistos Fijo De Ahí Va a Sair Untistos Dos Varias Unidades Cercom 0-0 De Mejoras La La Cámara De Evolución Recién Está Con 70% De La Mejora Del Daño En Masuno Para Sidras Y Aún Así Llega La Mejora El Detalle Es Que El Proton Mira Con Todo Lo Que Va a Salir Ya No Se Puede Contener Sale Con Todo Señor Best Es El Señor Del Macro Hermano Cuádruple Templario El Arconte Oscuro De De Regalo Nomás Son partidas Que valen la pena Ver Si Por acá Made in Forever Muchas gracias Por esas palabras Claro que si Yo soy muy bien De hecho No entiendo a veces Que la gente No disfruta Partidas Antiguas Que son mucho Mejor De hecho Yo Hace tiempo Disfruté Una partida Del 2005 Disfruté Una partida Del 2007 Starcast TV Me mandó Partidas Antiguas Del 2010 Y todo Y las disfruté Como si fueran Actuales ¿Por qué? Porque eso es Amor El Sterker Cuidado Durísimo Semestro Durísimo Torbenta Sionica Lo están Reventando Cuidado El Zer Le quitó Los detectores El jugador No le queda Nada que mandar Torbenta Sionica Encima De la Obocación De los Acechadores Del Zer Que no Tenía Muchos Gran Cantidad De Dragones Barriendo Best Asoma Que se asoma Pero solo Para morir Chichi Victoria De Ayur Tenemos 2 a 1 Al Marcador Si